El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net El coordinador de eventos de moda, Joseph García, fue asesinado el día de ayer en Culiatán, Sinaloa, por redacción 1,2 jueves 02 de agosto de 20188 y 22 domingo 22 de julio de 2018 Viernes 29 de junio de 2018 Jueves 28 de junio de 2018 Martes 12 de junio de 2018